¡SUSCRIBETE! ...que salva cada que uno pasa a una nueva zona, como por ejemplo aquí, que la puerta se cerró... ...recuerdan que la puerta se cerró aquí. Entonces en ese momento se salvó y ya estamos empezando aquí. Hemos avanzado mucho, habíamos llegado hasta la escuela. Veamos allá. Cerca de aquí. Entonces vamos pues a... ...llegar rápido a donde... ...por cierto, descubrí que con un botón puedo hacer una especie de pequeño zoom. Vivo este papelito. Este lo vimos de cerca. Las reglas de canotar. ¿Quién había dejado caer por ahí? Realmente es lo que avanzamos, eh. Vamos. Este segundo capítulo. Todo, aquí había una escuela, ¿no? Ok. Eso es algo que había notado también una vez que jugué. El mapa como que cambia. Voy a... Cierre. Ok. Una de ocho páginas llevamos. Como que en cada lugar de esos asesinos donde hay algo peculiar se encuentra al menos una de las hojas, ¿no? Imagino que aquí donde están estas cajas... ¡Oh, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Imagino que aquí donde están estas cajas... Ya no voy a encontrar otra. Ya no voy a encontrar otra. Sí, de hecho, esta es exactamente en la misma escuela en la que había entrado antes. Y una de las hojas estaba... ¡Uy, uy, uy, uy! Me asustó. Una de las hojas estaba, de hecho, por aquí, ¿no? Aquí. Sí. Llevamos dos. Ya no creo que haya otra aquí dentro. Pero... La voy a quedar con las... Con la tentación, así que vamos a ver si de casualidad hay otra. Usted parece que no, eh. Ya lo lejos fue algo más. Dios, 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 Dios. Escuché pasos. Dos. Ah, es un, este, un... Aquí hay una. O tres. Perfecto. Vamos muy bien. Pero la música está cambiando y eso no me gusta nada. Creo que un detalle es no meterse demasiado entre los árboles. Tratar de seguir siempre los caminos. Porque... Los árboles no se puede ver bien. Voy a llegar al ratito Slenderman. Torrecita de agua. Eso de que la música esté cambiando sí me asusta, de decir. A ver si se escuchan pasos y aparece Bernan en la torre. Voy a seguir el camino. Me voy a mantener corriendo la mayor parte del tiempo. Esperando que sí. Sí. Y hay una hoja más. ¿Dónde que sí? No me voy a dar al Slenderman. Díos, dios, 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 dios. Cuatro de ocho. Y regresé a donde estaban las cajas. Es el mismo lugar o es otro? No, 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 no. No sé si es el mismo lugar. Vamos a ver. No me suena que sea el mismo lugar. Lision, creo que el Slenderman anda por aquí cerca. No, 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 no. No sé dónde está. Pero anda por aquí. Ya no corre mi mono. ¿Por qué? De repente deja de correr. Es el mismo lugar en el que había estado, ¿o no? Es que el Enderman anda por ahí Anda allá adentro Ahí estaba, ¿no? No, ni lo vi bien Me voy, me voy, me voy No sé si ahí ya revisé, después volveré Me falta una, volveré No sé si me persigue el maldito No me dejan paz, según yo cuando la cámara se pone toda loca es que está cerca No me digas que estoy corriendo hacia él, por Dios No voy a voltear para atrás, no voy a voltear para atrás Pase lo que pase, no voltearé para atrás Solo sigo el camino que hay aquí Ahí estaba el maldito, ¿lo vieron? Ya tengo cinco ¿Dónde lleva? Yo no quiero jugar esto, en serio, yo no quiero jugar Vamos a regresar a la escuela Esta es la misma escuela en la que había estado, ¿no? No quiero entrar ahí, si entras ahí es más fácil que el Enderman te agarre Digo yo, ¿no? Maldito, ¿cómo estaba ahí parado, bien quitado de la pena? Si es la misma escuela en la que había estado Me falta revisar algunos lugares porque el Enderman me deja Ahí está, ahí está No puede ser que me agarre, o sea, es imposible que me agarre si estoy En movimiento y alejándome de él, ¿no? Pero es aquí, no ¿Cuántas llevo? No recuerdo cuántas llevo ¡Ah! ¡La escuché cerca! No voy a dejar de correr, eh Téngalo por seguro Ese árbol, ese árbol tiene algo raro, ¿no? No Me ve muy diferente No, qué diferente, ese árbol ¡Ya no corro! Ok, aquí ya hemos pasado antes ¿Por qué estoy regresando? Porque el Enderman me está dejando ir a donde quiero ¡Ah! ¡Está ahí parado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito! No me deja ir a donde quiero ir Es que no me quiero meter al bosque No quiero recorrer los caminitos que ya hay en el parque ¡Oh! Está ahí enfrente parado ¿Por qué? ¡No me deja! No me digo antes de que hay un error con el botón de correr, eh De repente cuando estoy corriendo Si volteo a un lado, camina mi personaje Y aunque esté apretando el botón de correr Ya no vuelve a correr Tengo que volver a presionarlo A ver, vamos a ver si me deja buscar aquí Es que está aquí a mi izquierda el maldito ¡Ah! 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 Mi derecha, el desgraciado Ok, por aquí era donde había Una zona que no había podido revisar bien Que no me dejó el Enderman Vamos a ver si ahora sí ya puedo No saben el terror No saben el terror, en serio el terror Que me da el maldito Aquí hay otra hoja Estoy corriendo ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde está? Hay que correr no es del todo una buena idea ¿Aquí no hay ninguna hoja? ¿En serio? No me aviento por el bosque ¡Me vale! ¡Ah! ¡Está ahí! Entre más hojas llevas, más fácil Es que te encuentro el maldito No lo veo enfrente, no lo veo enfrente Mientras no lo veo enfrente Yo corro así enfrente Allá es donde quería ir hace rato Y no me dejó Me voy a ir por el ¡Ahí está! Maldito déjame No puedo correr ya creo No había hojas ahí Está faltando un montón de páginas ¿No? ¿Está ahí enfrente? ¿Era él? No lo vi bien Los árboles me retaparon ¡Ah! ¡Sí era él! ¡Ah! Maldito Déjame ir para ahí arriba Por favor No, no es él ¡Sí es él! Maldita sea Ya no sé dónde buscar En serio Este maldito no me deja buscar En ningún lado A ver, a ver, acá no había buscado a uno A ver, acá no había buscado a uno No había ni una ni una, ¿en serio? No había ni una ni una, ¿en serio? Ah, ya ven si había una ¡Siete! Me falta una y ahí está el maldito No falta una nada más y acabamos con este episodio de miércoles No veo nada, no veo nada, ahí está el camino A correr, a correr, a correr, a correr, a correr, señores A correr, a correr, a correr, señores ¿Por acá hay un camino o no? No, no hay que darle Vamos, una hoja más, una hoja más ¿Dónde estará? Venga Dios mío Ya voy a buscar a lo loco, me cae En fin, ya sé más o menos cómo evadirlo Ay, 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 ay Estaba ya a la derecha, creo ¡Ajá! Aparece en la cara Bueno, que tengo reflejos rápidos y lo veo Ahí está el camino ¿Vamos a seguirlo? ¿Dónde está la hoja? ¿Dónde está? Voy a meter ahí, no quiero Pero voy a volver a meter Muchísimo cuidado Es aquí donde agarré la primera hoja No voy a encontrar otra aquí Vamos a estar aquí adentro Porque en serio, meterse a un lugar Es decir, al revender Ven, atrápame Entonces no, es algo Es algo que voy a buscar como las que quisiera Hasta encontrarla, les prometo que no me va a atrapar ¡Ay! ¡Dios! No la vi Voy caminando y le voy dando click ¡A todo! ¡A todo! maldición como si lo tuviera enfrente y no lo vi otra vez ¿está dentro de la escuela la última o qué? ¿por qué está cuidando la escuela este maldito? no quiero dejar de entrar ya ya me encerré ya me encerré, díganme que no, ya fui por favor uff, creo que no por dios por eso no quiero entrar a la escuela no, 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 no es el, no es el no es el quiero llegar al carro ¡ay! no me deja llegar al carro eh maldito es ni del creo que hay algo ahí que no haya revisado bien se me hace increíble que no haya habido Que no haya habido una hoja en el carro Es que no me deja revisarlo Yo hasta lo vi mover la manota Malditos, que siempre desaparece en mi lado izquierdo Míralo, ahí está Es que no, no hay nada en el carro Ahí está, sí estaba ¿Quién sabe dónde? Pero ahí estaba ¿Y ahora dónde hay que ir? ¿Y se acaba? ¿La maldición del Slender? Si estaba en el carro Uy Uy, ¿qué demonios? ¿Perdí o qué? Ah no, esto está corriendo solo, ¿no? No me digas que perdí Conté las 8 No, eso es una animación, no estoy moviendo nada No puedo mover nada ¿Puedo mover la cama? Ya acabó Ok Pues bien amigos, terminamos El segundo episodio de Slenderman Está a punto de hacerse de noche, me imagino No sé, este es el siguiente Así que vamos a dejarlo aquí amigos Espero les esté gustando El Slenderman no pudo atraparme ni una vez A pesar de que hice algunas pausas La verdad es que no me atrapó Vamos a ver si en algún momento lo logra Vemos que la cámara Tiene la batería baja No sé si eso me va a afectar Ya veremos el próximo episodio De Slenderman De Arrival Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!